Nunca es bueno achorarse. Hoy en la mañana, escucho la radio y en el Congreso se están achorando. Mermelero, rojo, caviar, facho. Pero insulto por acá, insulto por allá. Si invirtieran, por ejemplo, el 10% nomás del tiempo que pierden peleándose, agarrándose, achorándose, en pensar en cómo trabajar juntos y hacer cosas increíbles para los peruanos, otra sería la historia. Pero ya que estamos hablando de achorarse, ¿qué tal si nos hacemos un chaufa? Un chaufa achorado. Ahí sí vale la pena. Empezamos con un chorro de aceite. Vamos a dorar nuestro tocino junto con el camaroncito chino, que lo venden en todas partes. También le vamos a echar generosa porción de kion y generosa porción de parte blanca de la cebolla china. Gran aroma. Tenemos unos huevos aquí, huevos fresquitos. Vamos a romper. Un poquito de sal. Una batidita rápida. Lo bueno de esta sartén de chifa es que lo que hacemos es esto. Vamos empujando todo lo que tenemos por aquí. Metemos un poquito de pimiento. Lo sacamos por un costado. Metemos su huevo. Se va a hacer rápidamente. Tenemos que dejar que se cocine. Nuestro huevo está cocinado. Vamos a echar el arroz. Y vamos a empezar a chancar. Que el huevo se mezcle rápido. Vamos a regresar nuestro tocino con nuestra cebollita china y el camaroncito chino. Vamos a dejar tostar. Y vamos a empezar a sazonar. Sal. Pizca de azúcar. Pimienta blanca. Y si quieren, opcionalmente, el sazonador de su uso. Pero hay uno que es secretito. Si se van a una tienda de productos chinos, busquen por ahí un polvito mágico que se llama Chicken Powder. Yo no lo uso por esto de querer mantener los sabores naturales de los ingredientes. Pero, cuando alguna vez he caído en la tentación de usarlo, sabe a chifa. Sabe a chifa. Es un secretito de información clasificada. ¿Y en qué momento hablan los mariscos? Ya, ya van a entrar ya. Langostinos. Estos están grandes. No valen la pena. Porque cuanto más grandes son más caros. Y al final los vamos a tener que cortar. Y de ahí los mariscos que quieran. Pueden ponerle calamar. Siempre fresquitos. Ahí van a ir dejando su sabor los mariscos. Un poquito de lapa. Caracol, qué rico. Caracol cocido en agua. Si tienen conchitas y almejas, siempre a último momento. Se cocina muy rápido. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ese camaroncito chino que entró al comienzo va a desaparecer prácticamente de la escena. Porque va a estar en toda la escena al mismo tiempo. Y empezamos con la última etapa. Vamos a echarle ahora, como es achorado, salsa de ostión, sillao, bastante cebolla china, aceite de ajonjolí. Movemos. Espectacular. Una probadita. Casi, casi. Que chamusque un poquito. Fresjuelito chino, para que no sea tan achorado. Ramitas de culantro, muy importante. Y el toque del sabor final. Cotitas de limón para realzar. Mezclamos todo. Solamente con el calor el fresjuelito chino se va a caer. Ya van a ver rápidamente. Miren esto. Tremenda porción, ¿eh? Si quieren le pueden meter por ahí su cangrejito. Lo mezclan ahí al final, para que no se deshaga tanto. Cebollita china. Ya no, ya. ¿A qué más? Chao, facho, abrazo. Ya saben, no vale pelearse. Si la boca se te hizo agua, encuentra más en nuestras redes sociales. Búscanos como Bravazo con Gastón. Y mira todos los episodios en YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!